Música Juro que se siente que la mujer que se ama Delante de la gente con cualquiera te engañe Y aunque tenias presente todo ese lindo amor Que siempre supe darte pero eso no te importó Y con mi mejor amigo decidiste engañarme Y en mi propia cama los he encontrado yo Ahora vienes a perdón e implorarme Pero de mi no vas a obtener perdón Pues para mi muy lejos puedes largarte Y para ti que te perdone Dios Pues para mi muy lejos puedes largarte Y para ti que te perdone Dios Vete, vete, vete Que para mi mujer no vales nada Vete, vete, vete Que para mi estas muerta y enterrada Osorio, con mucho amor Y yo muy convencido que eras mujer buena Pero eso era mentira Tú tan solo me engañabas Tú no vales la pena Tú eres una mujer mala Que por siempre me engañaste Y ahora vete Y ahora vete, te lo digo Y con mi mejor amigo decidiste engañarme Y en mi propia cama los he encontrado yo Ahora vienes a perdón e implorarme Pero de mi no vas a obtener perdón Pues para mi muy lejos puedes largarte Y para ti que te perdone Dios Pues para mi muy lejos puedes largarte Y para ti que te perdone Dios Vete, vete, vete Que para mi mujer no vales nada Vete, vete, vete Que para mi estas muerta y enterrada Vete, vete, vete Que para mi mujer no vales nada Vete, vete, vete Que para mi estas muerta y enterrada Vete, vete, vete Que para mi mujer no vales nada Vete, vete, vete Que para mi estas muerta y enterrada